Bienvenido a nuestro curso de idiomas. Aprenderás alemán siguiendo la historia de Leo. Cada lección revelará un poco más de información sobre la vida de Leo. El vídeo completo tiene siete partes y más adelante en el curso, ocho. Te recomendamos que veas el vídeo completo una vez. Tu enfoque debe ser solo en escuchar y ver las imágenes del vídeo. El vídeo te muestra la historia de Leo. Lección 1, Teil 1 Cada frase está acompañada de una imagen y subtítulos, además de algunas explicaciones de la gramática. Si no entiendes nada todavía, no te preocupes. Pronto estarás aprendiendo todo paso a paso. Si el vídeo es demasiado rápido, simplemente cambia la velocidad de reproducción para adaptarla a tus necesidades. Por ahora, relájate y disfruta de la historia de Leo. Y recuerda, céntrate en escuchar. En un momento escucharás todas las partes por separado. Pero primero te recomendamos que estudies el vocabulario de la lección con Quizlet. Quizlet es una gran herramienta para estudiar vocabulario y es totalmente gratis. Puedes usarlo en tu ordenador o como app en tu teléfono móvil. Recomendamos que instales la app en tu móvil. Una vez creada tu cuenta, puedes unirte a nuestro curso de Quizlet. Encontrarás todas las unidades de cada lección del curso. Puedes acceder a las unidades a través de Quizlet o directamente desde nuestra página del curso. La primera unidad es el vocabulario de la lección. Quizlet te ofrece varias opciones para estudiar el contenido. Te recomendamos que estudies la unidad en modo Aprender. Elige las siguientes opciones. Activar el audio. Responder en alemán. Y en Tipo de preguntas, elige Fichas, Opción múltiple y Escribir. Uno. Sí. Siempre termina una unidad antes de continuar. Eso significa llegar al 100%. Si tienes dudas, puedes consultar el PDF de Traducción y Gramática. Recuerda que la gramática es opcional y no es necesaria para aprender a hablar un idioma. El PDF de Traducción incluye una traducción completa de la historia, todas las palabras de los vídeos del vocabulario extra y un índice de todas las palabras que se usan en el curso. En el PDF de la gramática encontrarás toda la gramática que necesitas para el curso, junto con explicaciones en español, así como un resumen de todos los verbos y sus tiempos. El vídeo completo tiene siete partes y, más adelante en el curso, ocho. Ahora es el momento de ver todas las partes por separado. En la primera parte, Leo cuenta su historia en presente. En el vídeo verás esta parte diez veces. Si lo necesitas, vuelve a ver el vídeo hasta que entiendas todo sin dificultad. Pero, por favor, intenta hablar junto con el vídeo. La atención se centra en escuchar y hablar. Las partes 2, 3 y 4 son conversaciones con preguntas y respuestas en tiempo presente. Escucha cada parte al menos diez veces. En la segunda unidad de Quizlet, practicarás las preguntas y respuestas de forma activa. Pon la aplicación en modo Aprender. En las opciones, activa el audio, Responder en alemán. Y en Tipos de preguntas, selecciona solo fichas. ¿Como yo de España o de Alemania? De España. ¿Como eres de España? ¿Como Tim? En la parte 5, la chica cuenta la historia de Leo en tercera persona y en presente. En la parte 6 y 7, cuentan la historia en pasado. Y a partir de la lección 14, habrá una parte 8 donde se contará la historia en futuro. Recuerda siempre escuchar hasta que entiendas todo sin problemas. Es como escuchar una canción tantas veces que al final puedes cantarla tú mismo. Si lo haces bien, los siguientes pasos serán mucho más fáciles. En la siguiente unidad de Quizlet, vuelves a contar la historia. Pon el modo Fichas. Y en las opciones, activa el audio y selecciona Responder en alemán. Práctica hasta que puedas contar la historia con fluidez y sin dificultad. Para completar tu vocabulario hasta un sólido nivel de principiante, el vídeo del vocabulario te muestra algunas palabras adicionales de diferentes temas. Núl. Núl. Práctica también en el Quizlet. Con la aplicación en el modo Aprender, configura las siguientes opciones. Activar el audio, responder en alemán y, en tipo de preguntas, elige Fichas, opción múltiple y Escritura. Once. Cuatro. Después de cada cinco lecciones, tenemos un pequeño reto para ti. Cuenta la historia en diferentes versiones con fluidez y en menos tiempo que el límite de tiempo. No te preocupes demasiado por cometer errores, pero acostúmbrate a la velocidad adecuada. Práctica este reto con Quizlet. Cuenta la historia en voz alta delante de un amigo, un colega o incluso del espejo. Si quieres, puedes usar nuestra chuleta mientras cuentas la historia. Si completas todos los desafíos con éxito, puedes pasar a la siguiente lección. Si no estás seguro o tienes preguntas, deja un comentario. Alguien de nuestro equipo u otro estudiante te ayudará en un instante. Esperamos que disfrutes de nuestro curso.